Entonces vamos a pasar la página y vamos a ubicarnos en los pasos para comprar una propiedad. Los pasos para comprar una propiedad. Estos pasos vienen todos de la experiencia, de lo que es un ritmo, todos los clientes, todos los compradores. Son 8 pasos, los pasos pueden variar, pueden ser menos o pueden ser más. El primer paso, aunque ustedes lo crean, es un paso personal, es la motivación. Todo el mundo dirá motivación, ¿ustedes dicen que son camineros? Sí. La motivación puede contar. Es la fe. La fe que tiene en su Dios, en su forma de Dios, es que usted va a comprarse una casa. La motivación viene influenciada por muchos caminos. El que hemos encontrado actualmente es el de las personas, de las familias que quieren pasar de ser inquilinos a ser propietarios. Esa es la principal cuenta de motivación. ¿Y por qué será que la gente quiere pasar de ser inquilinos a ser propietarios? Cuando ustedes pagan una renta, supongamos que sean 1.500 dólares. Esos 1.500 dólares se los están dando a un inversionista que compró esa propiedad, ¿a qué dedico? En el caso. Él le está pagando al banco, y él le está quedando en su bolsillo un residual para vivir para el círculo, para comprar esa noticia, para hacer eso. Entonces, si nosotros vemos eso, siempre hay que pensar que la renta va a ser más cara que el pago que ustedes necesitan si compran su propiedad para sus familias. Por eso es que la motivación inicial es esa. El cambio de ser inquilino, de ser entera a ser propietario. Estamos en un momento excelente. La tasa de ustedes está a alrededor del 5%. Eso sigue siendo bajo. El segundo punto, el segundo punto que ustedes tienen que hacer es el segundo paso que ustedes deberían ser de dar. Necesitan en familia. Papá, la mamá, los hijos, las personas que van a participar en la compra de la propiedad. Y agarran una tienda de papel y anotan sus ingresos mensuales o anuales. Y si conoces tu score credit, también lo anotan. Actualmente hay muchos websites, como Credit Karma, que provee el score credit, que es un score credit que, no sé que los medios de la pregunta, pero que sirve de referencia para que ustedes tengan una idea realmente de cómo está su situación financiera. Ay, Dios mío, me permiten problemas. Se van a llevar café. Entonces, con esa búsqueda de papel, ustedes van a tener una perspectiva, y van a ver, bueno, ingresa tanto, tengo tantos dedos, y es porque hay que estar en este valor. El tercer paso viene a nuestra oficina, en el cual es real, que estamos aquí, en la suite 113, y nos sentamos. Vemos esos valores, inmediatamente lo vamos a referir a el líder. El líder se convierte en el protagonista de toda esta negociación. Nos referir en el líder y lo encontramos a un excelente líder. Se trata, ¿cómo es el líder? Jorge Robles, amigo. En verdad que es el arma secreta. Este hombre me ha resuelto un caso de corazón abierto, sin doctor, sin sangre, y bueno, y al final cerrado. Excelente líder, confío obviamente en él. Hemos tenido casos súper difíciles y los hemos solucionado. Por eso que él nos acompaña en este primer evento, y si Dios quiere me va a seguir elevando a un próximo cliente. El líder, al referirlo al líder, ¿el líder qué va a hacer? Él va a hacer un estudio un poco más concienzudo, más detallado, le va a pedir cierta información, y finalmente le va a entregar a ustedes, en el cuarto paso, una carta de precalificación. Esa carta de precalificación es como una tarjeta de crédito. Eso les va a servir a ustedes para, bueno, yo puedo cobrar una propiedad que cuesta hasta 250 mil dólares. Eso es muy importante. Si ustedes no tienen una carta de precalificación, y salen a la calle, se les den el trúrgula, signo, y cualquier website, ya que se caben casas, y ustedes no tienen una carta de precalificación, es como que se fueran al bol a comprar sus parques de zapatos y no se llevan a la tarjeta de crédito. Ustedes no saben si se pueden comprar algunos zapatos de 5, de 7, de 500, de 20 dólares. Por eso es una carta de precalificación, y la relación con el líder es tan importante, porque eso nos dice que hay una realidad con el nivel racional. ¿Cuánto dinero se impone para conservar la casa? Cuando ustedes tienen esa carta de precalificación, entonces se reúnen con nosotros nuevamente en nuestra oficina, y comenzamos un proceso de búsqueda de propiedad. Ustedes tienen en su cabeza ciertas casas, ciertas características que va a tener la casa soñada. Si va a tener piscina, si no va a tener piscina, si el color del basurío va a ser azul, o va a ser morado, si el piso va a ser de alfombra, o va a ser de cerámica. Ustedes tienen esa información. Ustedes saben que tienen la casa soñada. Yo les voy a dar dos características que son primordiales. ¿Cuál es la primera? Si usted va a comprar una casa aquí, es lo primero que está buscando. Además de precios, ¿ya sabe cómo es precios? Ubicación. Uuuu, gracias. Ubicación. Es una vez lo más importante. Lo demás, escuelas. Tengo una carta que le dice de 250 mil dólares. ¿Dónde compro yo esa casa? ¿cuál ubicación cerca de mi trabajo? ¿lejos del trabajo? ¿qué escuelas va a tener esa ubicación para los que somos padres? es primordial la ubicación, y lo segundo más importante que hemos visto es que la distribución de la casa, las familias están compuestas por un hijo, dos hijos, cinco hijos o más el número de la ubicación es muy importante para las familias esas dos características tenganlas presentes para hacer el proceso de búsqueda una vez que hagamos eso, vamos a salir a la calle, vamos a visitar varias propias, y vamos a seleccionar una sola casita una sola casita la casa de su sueño le va a dar una respuesta emocional, eso es como cuando uno se enamora, y uno ve la persona que no está enamorado y uno la ve, y uno siente maripusitas en el estómago, y se lanza agua a la boca, y uno se emociona y el corazón empieza a almorzar así pasa con la casa de su sueño ustedes van a entrar a la casa de su sueño y van a sentir como que esta casa es el barco ven, está la cocina ven, está el barco y por el barco le estábamos diciéndole le traigo a comprar cartera no, ustedes sienten que esa es la casa que les gusta y esa emoción es tan grande tan grande, tan grande, tan grande esa es la casa que usted tiene que seleccionar para comprar inmediatamente pasamos al paso 6 que es hacer una oferta la oferta la hacemos con el contrato de compra y venta en esta oportunidad estamos hablando de un contrato ASKIS para compra de propiedades que consta de 12 páginas hay otras formas de comprar en el día de hoy estamos hablando siempre de ese contrato emitimos una oferta colocamos el precio que nosotros creemos que debe comprar esa propiedad colocamos las condiciones que nosotros queremos hacer en la negociación colocamos por supuesto la parte de la información del comprador y del vendedor y eso lo enviamos a la gente de lista a la gente que está vendiendo la propiedad él la va a recibir la va a analizar va a decir bueno yo estoy pidiendo 250 mil me la está matando por 230 mil no se empiezan a encenderse ciertas red flag en la oferta que enviamos y hay otras condiciones que nos pueden encender diferentes red flag lo importante aquí es que el mercado en el que nos encontramos actualmente es que el precio de la oferta sea igual o mayor al que tiene el listado de las 20 de venta ¿por qué razón? porque las condiciones de mercado actuales son de sales market estamos en un mercado de vendedores actualmente los vendedores son los que ponen los precios ¿qué significa sales market? es un mercado en donde hay pocas propiedades y muchísimos compradores entonces por leer la oferta y la demanda podemos entender que si tenemos poquitas casas y mucha gente tratándolas de comprar a un vendedor le van a llegar muchísimas ofertas en esa misma propiedad por eso es que mi recomendación todo esto puede variar repitiendo la casa la ubicación y otras características es que el precio de la oferta sea igual o mayor al precio que está sugiriendo la gente de vista si el vendedor de la oferta y la acepta y la firma y acepta las condiciones entonces pasamos al punto 7 el punto 7 es que tendríamos un contrato ejecutado el contrato ejecutado es muy importante y el contrato ejecutado el seller y el buyer aceptaron todas las condiciones que pague en ese 12 paro sin embargo aquí vamos a detenernos porque hay tres acciones que son muy importantes que tomamos en cuenta la primera acción después de que tenemos el contrato ejecutado es que enviemos el dinero a la casa de vehículo ahí está nuestro representante de la casa de vehículo Ana Monta que nos acompaña el día de hoy ese dinero que es o ese depósito inicial tiene que ser enviado inmediatamente que sea los tres días que se dio hoy mañana no usted recibió el contrato ejecutado ahí comienza el tiempo a correr por eso es que el tiempo es la esencia un tema se le viene a la casa de vehículo contacta la casa de vehículo contactamos la casa de vehículo y le entregamos el dinero de riesgo el dinero de riesgo puede ser cualquier modo todo depende de la negociación seguidamente la segunda acción importante es la inspección la inspección es una observación visual y funcional de la casa donde va a comprar el comprador elige un inspector que puede tener o no licencia y visita la casa la revisa si la casa está bien y pasa la inspección y no hay ninguna reparación que se tenga que hacer entonces ya el proceso la acción de la inspección esos 15 días que por lo general se solicita para inspección pasan y quedamos entonces en un intervalo donde empezamos con el lender a decirle ¿qué pasó con el compromiso que me van a dar para el reto? el long commitment es la tercera acción sin embargo el lender tiene que hacer una inspección técnica del mercado de esa propiedad para conseguir el valor del mundo antes de que tenga el long commitment él va a mandar a una tercera persona es una empresa hacer una evaluación de la propiedad ver cuál es el valor real de mercado de esa propiedad si el valor real de venta de esa propiedad que dice la presa es igual al valor que se pone esta oferta y que se haya contratado ejecutado el lender si ha recibido dos recaudos de parte de los compradores emite una carta que se llama long commitment o compromiso de préstamo el compromiso de préstamo está diciéndoles a ustedes que el lender les va a entregar el dinero y que vamos a pasar al último paso o al último paso que es el cierre el closing el closing viene el 10 y 6 días posteriores ustedes van a la casa de título van a firmar decenas de documentos tienen que firmarlos si ustedes dicen yo no firmo este papel no le van a entregar la casa tienen que firmar todos esos documentos no pregunten mucho porque si no firman no le dan la llave y una vez que usted firme todos los documentos la casa de título les entrega la llave y ese es un día mejorable para el resto de su vida ustedes pasaron de ser inquilinos a ser propietarios si Dios quiere si Dios quiere amén bueno esa fue mi pequeña intervención de dos horas espero no verlo aburrido si tienen alguna pregunta vamos a dejarlas para el final no verlo aburrido Gracias.